Hola, amigos de la comunidad Mariana, soy Carlos David Rodríguez Argotti, docente de bienestar universitario en el área de deportes. Quiero brindarles un saludo muy especial, deseando que todos estén muy bien en sus hogares, llenos de éxitos y de bendiciones. Además, quiero invitarlos para que interactúen con nosotros en este espacio que hemos programado para ustedes, en el cual van a encontrar algunas alternativas de actividad física, tales como el gimnasio, la rumba aeróbica, el cardio box, el yoga, entre otras. De esta forma, los invitamos a que hagan parte de este proceso y puedan realizar su actividad física en casa. Así, nos vamos a divertir todos de la mejor manera. Quédate en casa.